¿Qué le pusiste? Le he puesto fin. Vamos con su señor Perchita. Señor Perchita. ¿Horacio? Que básicamente es Horacio matando a Gustavo. Me gusta el detalle del balazo en la cabeza. A ver, está bien hecho. Sí, está bien hecho. Claro, Quackity no conoce a los personajes con lo cual se queda un poquito... Solamente conozco a este personaje. También te digo, esto no es un spoiler. Horacio no mató a Gustavo. Se ha pasado la historia por los huevos. Oye, me da un poco de gracia la cabeza de Horacio porque como que no tiene cuello, ¿sabes? Como que está como así. Sí, la verdad que... Pero en Minecraft tampoco... No, que mató a Gustavo. Claro. ¡No me acuerdo! Yo le voy a dar un... seis. Mira, yo también. Un seis. Yo lo aquí que veo, lo aquí... Lo que estoy viendo es que Ibai mató a Hulk Hogan. Es lo que yo veo. No es Ibai. Ibai porque tendría una cresta roja. Voy a ponerle... ¿Ibai? Un seis. ¡Ja!